Ángeles, el tercer lugar de la categoría 1-9. Espéreme, espéreme. Yo lo voy a interrumpir un poquito ahorita aquí el señor. Vamos a tomarnos la foto y después nos vamos a interrumpir porque hay algo especial para todos que tenemos que presenciar hoy este día. Y es la premiación a los jugadores más importantes que ha tenido la liga esta temporada. Ok, se ve bien, hermanos. ¿Dónde está el trophy? Se ve bien, hermanos. All right. All right. All right.